Amigos de la charla sean bienvenidos a otro episodio más. Hace unas semanas tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Santiago. En esa entrevista, si la vieron, él decía mucho el nombre de su hermano. ¿Y quién es su hermano? Bueno, en ese momento me acompaña con un amigo que es conductor, locutor, animador y productor de radio. Él es famoso aquí en Vedacruz también por traer reggaetón junto con Juan y la familia Capecio a México. Está con nosotros el Eduardo, el toper cureño. Muchas gracias por la invitación, carnal. Aquí andamos, aquí andamos y bueno, primero le tocó a mi carnal Juan Santiago esta charla y pues ahora me toca a mí porque ya ves que estábamos poniéndonos de acuerdo con todo este rollo, pero es que gracias a Dios estamos a full con mucho trabajo. De hecho, la semana pasada anduimos mi carnal y yo, mi carnal Juan y yo, este, presentando a Junior Clan, a este, a Chiquito Team Band, porque no solamente mucha gente nos nos encasilla en el en el reggaetón, sino también somos salseros, hemos, 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 este, conducido lo que es el Festival Internacional de la Salsa y, y mucha gente pensaría, ah, bueno, a Juan y a Topper les encanta el reggaetón, ¿no? Por ejemplo, vamos en el carro Juan y, y yo, y este, y andamos escuchando, no sé, lo que es, pues, música del Circo de Soleil, nos, nos encanta, este, musicalización, lo que es de Hans Zimmer, lo que son clásicos, rock en español, rock, rock en tu idioma, ya ni se diga, este, bueno, también, música en inglés de, de catálogo, es lo que, lo que nos gusta, pero sí, o sea, definitivamente a nosotros ya nos encasillan con el reggaetón. Sí, sí, claro. Oye, y vamos a iniciar, pero quiero comenzar con algo, a ver, ¿Cómo nació el apodo del Topper? ¿Cómo nació el apodo del Topper? Eso fue gracias a mi carnal Juan Santiago, estábamos en cabina, todavía, este, yo no era locutor al cien por ciento, y tan de repente, pues, llego, y, y pues, así de la nada, me dice, ¿qué onda Topper? Así, de la nada. Y yo, Topper, ¿por qué? ¿Qué, o qué, o qué rollo? Sí, es que tú tienes cuerpo de Topperware donde guardas el pavo de fin de año, y de ahí Topper, bueno, con Pilar Presa, este, que era la directora de mercadotecnia en, en MBS, pues, para que, pues, no sé, igual y no hubiera broncas ahí con derechos de autor y todo ese rollo de que, ah, la onda, pues, me van a demandar, o cosas así, bueno, por eso fue que me puso ella, eh, T-O-W-P-E-R, Topper, pero en realidad, o sea, es. En vez de la U, ¿no? Exacto, la W, exactamente, en vez de la, de la W, pues, este, me puso la, la O, así, tal cual como suena, pero en realidad, eh, de ahí viene el apodo, ¿no? De, eh, de un Topperware donde guardas el pavo de fin de año. Claro. Esas fueron las palabras, así, textualmente, de mi carnal Juan Santiago. Ambos dicen que son sus carnales, ¿no? Son, este, mejores amigos. Sí, claro, 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 claro. Este, dicen que son, ajá, son a remano, mi hermano Topper, mi hermano Juan Santiago, pero Juan nos contó la historia de cómo te encontró en cabina un día. Sí, sí. Y que estabas, cuando dice que salgan los. Con las manos, ¿así? ¿Así? Así, tenía yo el síndrome del radioescucha, eh, todo radioescucha que llegaba a cabina se pegaba la, a la pared, se pegaba a básica la periferia, y este, pero pues yo agarré, me, me puse a ver su intervención, y tan de repente, pues agarro así las manitas, y estaba yo así, viéndolo, 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 y tan de repente contaba un chiste, y soltaba mi clásica carcajada, ¿no? Pero pues no porque, este, eh, fuera una, una, una carcajada inventada, o algo por el estilo, ¿no? O sea, salía de, de, del corazón, o sea, de que, no manches, eres un tarado, vaya, y jajajaja, jijiji, y se empezó a escuchar mi risa a fondo cuando él contaba un chiste, y me decía, pues, me empezaba a jalar, me empezaba a jalar, me empezaba a jalar, yo era operador, el suplente, de, este, de suplente, ¿qué quiere decir esto? El, el operador en cabina es el que maneja la consola, el que mete la, las llamadas al aire, abre micrófono al locutor, este, maneja la computadora, prácticamente es el cerebro de la, de la cabina del operador, y, y a mí me lanzan con él, yo era el, el, el suplente del suplente, y yo recuerdo claramente, me dice, no te preocupes, yo soy un simple locutor, ah, sí, pero nadie de los operadores había enganchado con él, ¿por qué? Porque él en ese entonces llevaba su torre de discos directamente de capecio, claro, no estaba la música en, en el sistema, y pues los operadores los ponía en jaque, ¿no? Porque él agarraba y decía, a ver, pone este, de este CD la número tres, y no, 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 mejor de este otro CD la número cinco, no, 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 mejor de este otro CD la número siete, y así colapsaban los pobres operadores, sí, 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 ¿por qué? Porque tenía uno que preparar el CD, habían dos cartucheras en cabina, tenía que preparar el, el CD para aventar el, el track, y no, no es como, estaba ahí, este, en el sistema, así que nada más jalabas tu, tu musiquita, y lo ponías, y sin broncas, ¿no? Yo fui el único que prácticamente le leí la mente, cuando él me iba a pedir una rola, yo ya la tenía programada, la lanzaba antes de que me la pidiera y se arrepintiera, y me decía, esa era la que yo quería, ah, bueno, ya escribiendo, haciendo las, las cosas bien, ¿no? Ajá. De ahí empezaron a surgir ideas, oye, Juan, ¿por qué no haces esto? No, 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 pues, entra tú conmigo, ¿no? Y hacemos, no sé, el notimpactes que teníamos, este, oye, ¿por qué no cuentas estos chistes, no? Ah, no, pues, cuenta tú uno y otro, y así, y y así fue empezando el el ping pong, así fue empezando el ping pong con, con, con Juanito. ¿Y cómo se hacen mejores amigos? ¿Cómo nos hacemos mejores amigos? Yo creo que ni siquiera nos dimos cuenta, pero definitivamente hemos pasado muchas cosas, este, buenas, muchas cosas regulares, muchas cosas tristes, por ejemplo, él, este, cuando falleció mi mamá, él estuvo en todo momento con conmigo, fue a la primera persona que le hablé, cuando falleció mi mamá, estaba, estábamos, de hecho, en en Semana Santa, me tocó bajarme del escenario, terminé yo mi compromiso en el escenario desde Semana Santa, fui directamente al al hospital con mi mamá, ya de ahí me quedé dos, tres días, fallece mi mamá, este, un veintitrés de de abril del dos mil tres, a las ocho de la mañana, a la primera persona que le hablé fue a Juan, o sea, a la primera persona que le hablé fue a Juan, y y así como esas cosas tristes, este, también, este, por ejemplo, una vez estábamos en cabina, o sea, será triste y todo lo que tú quieras, pero también es, tiene algo de chusco, porque estábamos en cabina y empezó Juan diciendo, ay, me duele, yo sí, 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 órale, seguimos, no, al aire, y a ver, a los del seguro social, ahorita saliendo, voy a urgencias, que quién sabe qué, ah, sí, 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 cuando veo, se desploma, vaya, se desploma, de que una hernia que él tenía, este, le estaba molestando, agarré yo el carro de de Juan, y vámonos a urgencias, o sea, ni siquiera terminamos el programa, vámonos a urgencias, ¿no? no, órale, y este, y ya, eh, agarraron los de urgencias, no manches, los veníamos escuchando, pensábamos que estaban cotorreando, y, y no, no manches, de ahí lo ingresan, este, estaba yo ahí con él, y, y le dice el, el cirujano, ¿sabes qué? Es una hernia, te tengo yo que, este, echar cuchillo, si quieres te opero mañana, así yo nada más volteo, eh, me volteé a ver Juan y me dice, ¿qué hago? y un hombre, que te metan abajo, y más aquí en el seguro social, que luego te tienes que andar esperando, olvídate, vaya, así, si ya te dijo el, el cirujano que te opera mañana, órale, dale, ¿no? Es más, hasta yo firmé, así de que, de, de autorización, así de que, ay, no se me vaya a ir este canijo, no, no, sí, 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 pero, pero cosas así, te digo, que, que hemos estado en las buenas y en las malas, que hasta luego, hasta parecen chuscas, pero, pues, hemos, hemos estado ahí. Qué bonita amistad, ¿no? Sí, sí, la, la neta, ¿no? Y, 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 pues, la verdad, o sea, nosotros lo, lo disfrutamos, eh, por ejemplo, en los, en los viajes, ¿no? Este, también, precisamente, se le chispó la hernia, este, porque veníamos en el autobús, íbamos rumbo a Catemaco, y él siempre me está friegue, 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 y yo tratando de dormir, y yo, ah, ahí te va la mía, ya ves que en Santiago Tuxtla están las curvas así muy, muy prolongadas, y ya nada más me dejé ir, así, y fue que se le chispa la, la hernia también ahí. Ah. Sí, 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 o sea, y aparte, o sea, hemos, hemos pasado infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas que, que hasta la fecha, pues, vaya, este, yo creo que no, no la, no las vamos a cambiar. Claro. Claro. Volviendo al punto tuyo, ¿no? Eh, ¿cómo fue, o cómo, cuándo fue que te decidiste a vivir de, de la locución, de conducir, de todo eso? Bueno, eh, te soy muy sincero, de la locución no se vive, ¿eh? Así, de la locución, así los que, ahorita nuevas generaciones, y todo ese rollo, que piensen que uno, por ser locutor, este, gana los millones, o por, por estar en una televisora, gana los millones, no, 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 váyanse quitando esa, esa idea absurda, porque es de todo lo contrario, casi, casi hay mucha gente, en el medio, que casi, casi está pagando por, por estar en el medio. No, este, fíjate que yo cuando iba en la secundaria, era, era fiel radioescucha de, de la estación donde estuve trabajando, antes se llamaba FM Globo, y pues, me gustaba escuchar en ese entonces a lo que era el Chango Rivera, Marijose Gamboa, este, lo que era Sergio Pavón, también, este, Saúl Esteves, entre otros, y pues, me aprendía yo los promos, y todo ese rollo, yo era súper fan, ¿no? Y tan de repente se da la oportunidad de llegar ahí a la estación cuando cambia de nombre, se llama Pulsar FM, y, y pues, se da esa oportunidad de hacer amistad con, con el técnico que, que había de unidad móvil, que le mando un saludo a mi queridísimo José Luis Figueroa Gutiérrez, mejor conocido como el Cheche, y este, y pues bueno, nos, nos empezó a jalar a unos, a unos amigos y yo, y este, de, de, de jala cables, de, ponte esta lona, ponte por aquí, vete por allá, y íbamos a los eventos y todo el rollo, ¿no? Surge el cambio a ex FM, el primero de enero del dos mil, y, y pues, jala mi, este, mi cuate, este, Cheche, a otro cuate mío, y le digo, no manches, ah, si yo soy el súper fan, mi cuate no es el súper fan, ¿y por qué lo jalas a él? Todo este rollo, ¿no? Entonces, de repente se da una oportunidad, te digo que yo era suplente de suplente de operador, y me dice, oye, ¿de qué quieres trabajar aquí en MBS, no? Y, y pues le digo, pues no me vas a dar la chamba de gerente, porque pues no, o sea, me estás preguntando de qué quieres trabajar, pues yo quiero ser gerente, ¿no? Lógico, este, ah, no manches, no te la jales, ¿no? Este, no, pues, ¿de qué hay? Mira, hay, mira, hay, eh, una vacante de suplente, de suplente, y es de que te, este, metes a la, a la cabina a las siete de la noche del viernes, y sales hasta las siete de la mañana de lunes, te la avientas, y, pues, ahora le va, y así fue como empecé, ¿no? Así fue como empecé, de ahí, este, Juan ya tenía, este, eh, tiempo al, al aire, pero me toca, en una ocasión, el, el operador no pudo asistir, y me toca operarlo, y fue cuando, precisamente, lo que comentaba al principio, de que él me dice, no te preocupes, yo soy un locutor común y corriente, me dices, dices, no manches, ajá, sí, pones en jaque a todos con tus CDs, pues no inventes, ¿no? Así, andaba uno así, ¿no? De hecho, el primer locutor que operé, no fue precisamente a Juan Santiago, fue a Sergio Pavón, fue a Sergio Pavón, y este, y sí me dio mucha, mucha confianza, ¿no? Pero de ahí fue la prueba de fuego, Juan, que olvídate, ¿no? Pasamos esa prueba. Eso fue lo que me motivó, este, pues, ser locutor y seguir, y seguir adelante. Como animador, ni por acá me pasaba, ¿por qué? Porque, eh, Juan, con el programa, fue que me empezó a jalar a Capecio, fue que me empezó a jalar, este, se llamaba Charro Rock, creo, este, el antro, y fue que me empezó a jalar a todos esos eventos, eh, lo empezaba yo a acompañar, todo ese rollo, en ese entonces, este, pues, ahí lo, lo acompañaba, todavía había en Capecio, eh, los sábados de salsa, todavía me tocó, y, y, pues, así, poco a poco me fui integrando, tanto en la radio, como en la, en la animación. Ahí fue donde entraste a Capecio, entonces. Exactamente, o sea, mucha gente piensa que de Capecio yo salí a, este, para EXA, y no, fue totalmente al revés, este, Juan me conoció en EXA, y, y, Juan fue el que me empezó a jalar a, este, a Capecio y a los demás eventos. Entonces, ¿cuándo fue, ahora sí, este, bueno, ya vas a eventos, ¿cuándo fue la primera vez que me invitaron a conducir un evento? Es que, la verdad, te, te sería, o sea, sí que, te daría yo un dato erróneo, no recuerdo cuál fue mi primer evento, porque, pues, imagínate, en estos 23 años, cuántos eventos no, no, no hemos pasado, ¿no? Pero, pero sí recuerdo que, que estuvimos conduciendo muchos eventos de lo que era, más que nada EXA, eh, lo que era entrega de premios para, este, fanáticos de Caifanes, por ejemplo, a algunas posadas, ya ni se diga lo que son las, este, las Semanas Santas que hacíamos en la playa, este, los carnavales, todo eso. Yo creo que, este, ahí fueron mis, mis primeros eventos. Ok. Eh, de todos los eventos en los que has estado, uno de los más importantes es el carnaval de Veracruz. El carnaval de Veracruz, y ahorita, desde el 2014 para acá, el Festival Internacional de la Salsa. Y de la Salsa también. Claro, 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 esos son los, los más importantes, que bueno, eh, antes del festival, en el, en el carnaval, en la macroplaza, manejábamos 35 mil personas. Y antes del carnaval, el concierto EXA, que también en el estadio de béisbol, manejábamos de esa cantidad de personas. Ok. El carnaval, cuál, cómo esto, cómo ha sido tu experiencia, conduciendo el carnaval más adere del mundo? ¿Cómo ha sido mi experiencia? Fíjate que ha sido a la par de todos los eventos. Eh, antes de subir al escenario, muero de nervios, junto con mi carnaval, así de que nos estamos persignando, todo el rollo, este, nos fuimos de acuerdo, pero así estamos sudando, estamos temblando y todo el rollo. Pero después de mucho tiempo todavía sigue. Sí, 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 claro, 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 claro. Después de mucho tiempo, este, olvídate, o sea, es una presión impresionante, este, que pues vaya, no, no, no lo puede dimensionar una persona hasta que lo vive. Eh, eh, pues definitivamente, no, este, te digo, después de tantos años, seguimos sufriendo de ese, de ese, de ese, pues mal, pero dice mi carnaval, que, y yo creo que tiene toda la razón, que cuando empecemos a perder ese miedo, nos vamos a confiar, y ya no vamos a hacer lo mismo en el escenario, este, como lo estamos haciendo hasta el momento. Eres uno de los involucrados de traer el reggaetón a México. Pues, eh, en sí, en sí, o sea, le doy todo el crédito definitivamente a, a mi carnal Juan. ¿Por qué? Porque él, este, ha tenido la oportunidad de viajar mucho, en este caso, pues a Puerto Rico, eh, pues él, por Capecio, precisamente, cuando iba a Puerto Rico, o a Panamá, también, eh, pues él se, se regresaba con, te digo, bonches de CDs, para, este, para traerlos aquí a la, a la disco. Pero yo me subí a la cabina de Marcelo DJ, que le mando también un saludo, y también estamos trabajando todavía juntos, este, que yo Marcelo DJ, que era en ese entonces, eh, DJ de, de Capecio. Le decía, oye, Marcelo, no seas malo, ¿qué te llegó de, de nuevo? Ah, pues mira, nada más de que termine la noche, y te llevas este CD, este CD, ta, 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 ta. Bueno, llegaba yo, así, a la casa, escuchaba yo todos los CDs, ah, bueno, esta rola va a estar buena, esta rola va a estar buena, esta va a pegar, esta va a pegar, grababa un cassette, me quedaba yo con una copia en cassette, y, este, los temas que yo pensaba que fueran un, un fregadazo, este, los metía al, al sistema en, 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 en estropeen, para que no se te rayen, para que no los andes, eh, ya traía las carcasas así, la, este, eh, todas destartaladas, pues imagínate, no traer el bonche de cines en el carro, ¿no? Para arriba, para abajo, y todo el rollo. Le decía, ¿sabes qué? Este, paso el domingo a la cabina con Marcelo, escojo las, las rolas, las meto al sistema, y ya no tienes que andar, este, tampoco sacando de la disco, porque luego vaya a haber problemas, o cosas así, pero sí, en realidad, yo, yo le, este, pues definitivamente, no, no era quien no lo merece, este, mi carnal Juan Santiago era el que se fletaba con los viajes, y traía, este, estos CDs de, de Puerto Rico, de Panamá, ahorita, pues con la inmediatez de la tecnología, pues fácil, un productor, este, algún artista, todo el rollo, pues te lo mandan por correo, hasta por WhatsApp, ¿no? No hay ningún inconveniente, pero Juan era el que, pues definitivamente, trajo el, el reguetón, aquí a Veracruz, se trajo a, a México, yo solamente, eh, pues hice la segunda parte, el, el hacer los, los éxitos, ¿no? El escuchar de que, ah, bueno, por ejemplo, me llega gasolina, y este, y dije yo, no hombre, esto va a ser un hit, por ejemplo, me llega, este, Ben Báilalo, de Cris y Ángel, esto, o sea, se va a ir para arriba y lo tenemos que programar, me llega en su momento, Faluma, también, de, de Square One, dije yo, bueno, esto no es reguetón, era soca, pero un ritmo muy, pero muy pegajoso, que dije yo, esto hay que programarlo, tanto así que, por ejemplo, este, la, la rola de Ben Báilalo, de Cris y Ángel, este, la empezamos a, a sonar, y siete meses después, empezó a sonar en México, la empezaron a programar en, en, en Exa México, diciendo, pues es que nos llegan a pedir esta rola, pero de dónde viene, de dónde viene, y el epicentro, o sea, era Veracruz. Era Veracruz, él comentaba que era Exa FM de Veracruz, los para todo México. Exactamente, exactamente. Este, no crees, a mi parecer, no sé, que deberían darles un poco más de crédito a Veracruz, los puertorriqueños, los panameños. Bueno, de hecho, hay, 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 hay por ahí, este, entrevistas ya que se han hecho virales, de, por ejemplo, ahorita tengo mucha comunicación con Rey Pirín, con Don Chesina, que, que son íconos de, del reguetón, de la vieja escuela, por ejemplo, con Kung Fu, de los cuentos de la cripta también, este, la misma Lorna, eh, porque, que ellos sí, sí, están totalmente de acuerdo, ¿no? De que el reguetón salió por acá, por, por Veracruz, eh, bueno, no salió, entró al, al país por, por Veracruz, y, y, y México los ha apapachado, este, mucho, entre otros, Raquín, Ken Guay, ya ni se diga Héctor y Tito, que los tuvimos en, en, en Capecio, fueron los primeros reguetoneros puertorriqueños que llegaron a, a México, y vinieron directamente aquí a Veracruz, este, de hecho, pues ahí tengo todavía fotos del, del recuerdo con, con Héctor y Tito cuando los entrevistamos, este, por ejemplo, eh, Don Omar, Dari Yankee, a mí me tocó, este, entrevistar en el 2005 a, a, a Dari Yankee, y estaba muy, pero muy agradecido con, con Veracruz por haber entrado por acá, eh, no tuve la oportunidad de, de ir a, a su último concierto, o sea, andaba yo trabajando. Claro. Pero comentan también los organizadores, este, ahí de, del Beto Ávila, que sí hizo mención Dari Yankee de, de, de nosotros, no directamente, pero sí comentó que, que un programa de radio aquí en Veracruz, este, fue que le, le abrió las puertas a la gasolina, y si no hubiera sido por eso, pues olvídate, no hubiera sido la gasolina. Sí, porque México es un país importante para la música y para las artes como. Exactamente, exactamente, y así fue como, este, pues bueno, es lo que, lo que opinan, ¿no? Sí le, sí le dan la, la importancia, eh, pero hasta cierto punto, pues yo creo que no lo, no lo dicen así con bombo y platillo, ¿no? Así. Claro, sí, sí. Este, como si fuera la, la, la gran noticia, pero sí están conscientes muchos reguetoneros puertorriqueños, panameños, de que el reguetón precisamente entró a Veracruz, y fue que, este, se regó para, para todo el país, y pues México es un país muy apapachador. Pero, nos decía Juan, porque yo le pregunté, eh, a los artistas a los que él conocía, ¿no? Y me dice, cuando, después de la entrevista me dijo, cuando lo veas al Topper, pregúntale cómo le fue con Arcángel. Porque me dicen por ahí. Con Arcángel. Me dicen por ahí que Arcángel es fresísima, fresa, y muy difícil. ¿Qué pasó ahí Topper? Dígate que, este, bueno, lógicamente hay, hay personas, pues chidas, hay personas que, este, eh, su apariencia, pues piensas que, que son a todo dar, y resulta otra cosa, decepcionante. Pues, ¿qué pasó ahí con, con Arcángel? Pues, simplemente es una persona, eh, pues, un poco pesada para, para las entrevistas, eh, un poco, eh, pues, ¿cómo te diré? Bueno, no un poco, sino sí muy, muy, muy payaso, muy payaso, la verdad, este, pues, uno quiere ser decente, pero, pues, las cosas como son. Claro. Y, este, pero, a final de cuenta, ¿no? Eh, pues, ellos, ellos tienen su derecho de, de ser, o así que, mamilas, o, o ser buena gente. Por ejemplo, te puedo yo dar, eh, todo el, el otro lado, la, de, de la moneda, con Vico Sí, que es el filósofo del rap y reggaetón, una institución, hablando del, del reggaetón puertorriqueño, y es una chulada. Por ejemplo, Big Boy también, que es, vaya, uno de los pilares del reggaetón, y olvídate, o sea, convives con él a todo dar, y ya ni se diga, por ejemplo, con, con la mayoría de, de los integrantes de los cuentos de la cripta. Eh, por ejemplo, ahorita, eh, el año pasado tuvimos convivencia con, con Kung Fu, con Lorna, este, que, pues, vaya, son leyendas, ¿no? Son, son, son leyendas, y que, a final de cuentas, pues, sí, dices tú, no manches, no puedo creer que esté yo conviviendo con estas leyendas, y que, es más, hasta tengo sus, sus WhatsApp directos, ¿no? De que, oye, eh, te decía, ¿no? Con Rey Pirín, con Don Chesina, este, este, con, con varios reggaetoneros de, de Puerto Rico, que es, no manches, este, por ejemplo, pues, otro, otro también así, mamila, este, Daddy Yankee, Daddy Yankee, muy especial, muy especial, señor, sí, 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 este, otros muy, pero muy especiales, Huicini Yandel, Huicini Yandel, este, me tocó, este, ver, eh, bueno, trabajaba para otro antro, y este, y los trajeron aquí a Veracruz, y me tocó precisamente ver cómo Yandel le hizo un desaire a una, a una superfan, que fue desde las cinco de la mañana al aeropuerto, de ahí llega al hotel, y le dice, por favor, Yandel, quiero una foto contigo, no, 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 por favor, es que yo estoy muy cansado, se da la media vuelta y, y la deja así, pero la chamaca llorando, 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 ¿no? Yo quería una foto con Huicini Yandel, agarra y tenía un, un, este, un equipo de seguridad, eran unos gorilones como de dos metros, no, no me dejaron acercarme a él, con Huicini y con Yandel, pero terminando mi show en el antro, ellos fueron los que pidieron una foto conmigo, así que me mandaron a bajar del escenario, fui a tomar una foto con ellos, y es por eso que tengo ahí la foto con Huicini Yandel, si no, ni, ni al caso, güey. Claro, te voy a dar otra cara de la moneda de Arcángel. A ver. Yamsha. Ah, no manches, no hombre, y de hecho también tengo su WhatsApp. Claro, sí, 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 sí. Por ahí dicen que tiene su WhatsApp de Yamsha. Sí, 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 no hombre, no manches, es una chulada de maíz prieto, es más así, saludos al buen Yamsha, que, que de hecho la última vez que vino, así me, me regaló su, su, este, su, su sticker de, este, su casa productora. Ah. Sí, 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 saludotes, saludos, no hombre, nos llevamos a todo dar con, con el buen Yamsha, este, es un giro totalmente de, de 180 grados. De persona, ¿no? De persona, exactamente, de personalidad, de, de cómo él es, eh, productor, él, este, él hace sus videos, él hace sus pistas, él, este, bueno, junto con Egi Rus, y ahorita otros productores, pero, pero una sencillez enorme, y yo creo que por eso México, en general, a donde se presente, lo aman, o sea, lo aman. Tú ves los, los videos en YouTube de, de Yamsha, y olvídate, o sea, es un, un cariño, un amor, que, que se desborda hacia él, que, que olvídate, ¿no? Y él siempre que llega a Veracruz, siempre nos llama a Juan y a mí. O sea, la, eh, la última vez que vino, no, no está la más reciente, sino fue en el 2017, estábamos, 2016, estábamos en cabina, y él se hospedaba en el, en el hotel que, que está al lado de, de la estación, pues nos mandó a llamar, así, oigan, carnalitos, es más, vengan conmigo, este, al evento que iba a ser en el, este, ahí en el nuevo, este, ay, se me fue el nombre, ahí, por leyes de reforma, es, este, como un, este, como un mini auditorio, este, que está atrás del Beto Ávila. Bueno, pues, nos fuimos en la camioneta de Yamsha, para entrada de evento, y todo el rollo, así, nos sentíamos así, Juan y yo, así, todos unas nalgas, ¿no? Así de que, así, ay, mi amigo el Yamsha, es mi amigo, es personalísimo, ¿no? Pero sí, es una chulada, es una chulada que le mandamos un, un fuerte abrazo. Bueno, todo esto, eh, las primeras veces que entró el reggaetón aquí a México, ¿te gustaba la música? Sí, te llegó a gustar. Ah, no, sí, 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 o sea, yo creo que, eh, yo, eh, a la hora de entrar a, a, de, operador, suplente, suplente, ahora sí que prácticamente era uno de los, de los puestos, pues, eh, más, eh, más abajo en el organigrama, eh, me empecé a convertir en, en, en productor y en, y en programador, eh, todo lo que se escuchaba en las meganoches, mi carnal Juan Santiago siempre tuvo la confianza en mí de decirme, pues, ten estos discos, tú escoges cuáles van a ser los próximos éxitos, ahora le va, no sé si era por hueva también, no es cierto, no es cierto, siempre tuvo la confianza en mí, y este, y era de que empezaba yo a programar ya la, la música, y yo creo que si, este, no hubiera nacido en el programa que teníamos las meganoches tantos éxitos, eh, pues, definitivamente no me hubiera gustado la música, yo aprendí algo cuando, este, conocí a un, a un programador llamado, eh, el Chango Rivera, que yo era súper, súper fan de él, que ahí tuvo una desaveniencia con Juan, que si lo ve, Juan lo agarra a trancasos, pero, pero yo aprendí de, de este, de este programador y de este locutor algo muy importante, cuando empieces tú a programar para ti, vas a valer queso, empieza a programar para la gente que te escucha, pero lógicamente te debe de gustar la música, claro, te debe de gustar ese género, ¿por qué? porque si no te gusta, entonces vas a empezar a programar a lo puro idiota, ¿no? así de que, ah, pues me llevo esto, 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 esto y lo otro, ¿no? Claro. O sea, en realidad, bueno, como te comentaba, ¿no? al principio, no es de que tengamos, eh, así, este, las 24 horas del día reggaetón escuchando en, en, en nuestras casas o en nuestro auto, etcétera, ¿no? pero sí, este, sí nos gusta mucho la, la música del reggaetón, o sea, así como la salsa, así como el merengue, así como la soca, así como la música disco, por ejemplo, o sea, nos podemos ir de extremo a extremo y, y te puedo yo nombrar infinidad de géneros que nos encantan. Pero, te pregunto porque Juan nos dijo que, cuando llegó el general, a él no le gustó las canciones de general. Sí, claro. De cadera. Sí, 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 sí. No le gustó. Pero una lipa de cadera. Entonces, no sé si a ti te gustaba. No, sí, el general, sí, de hecho, me gustan muchas rolas que a Juan no le gustan. Ok. Este. Pero a veces poco difieren. Sí, 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 o sea, por ejemplo, hay una, hay una rola que, que se llama la de toma, que toma, que toma, toma, que a él así, se la pone así, ¿no? O, o a yo, a él no le gusta el mariachi loco, por ejemplo. Ok. Así, y luego se la ponía yo de castroso, ¿no? O, o una de las rolas de reggaetón que no le gusta para nada, la de la química, de Luis Oji. Ah, creo que ya. Así, es la química, ¿no? Sí, ya, ya. Ah, bueno, pues a él se la pones y parece que le estás picando las costillas. Sí, sí, sí. Sí, por eso lo comentaba, porque él decía eso. Pero, pues ya, aterrizando en la idea de la música, ahora se la salsa, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre artistas de salsa y artistas de reggaetón? Pues, fíjate, no hay mucha diferencia, porque también en el, en el género de la salsa, pues hay personas así, medias mamilas, pero pues también hay personas súper a todo dar, que son leyendas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son puertorriqueños también la mayoría, o sea, la mayoría de los salseros son puertorriqueños, pero sí te puedo decir que, este, por ejemplo, un Gilberto Santa Rosa que hemos conocido, el caballero de la salsa, te puedo decir que el año pasado vino al Festival Internacional de la Salsa y él estaba en el escenario a punto de, de entrar ya, este, a cantar, y pues a nosotros ya nos habían ordenado retirarlo, ¿no? Ya yo nada más estaba esperando a, a bajar. Cuando me ve, se regresó el señor de donde estaba y me saludó, me toma la mano y es un gusto verlo de nuevo, maestro. Así me dijo a mí. Yo, no, hombre, pues el maestro es usted, no invente, vaya, gracias por, por, por haberse acordado de mí. Otro ejemplo, y pasó aquí en Carnaval, en el malecón, que agarra y, este, nos estábamos tomando la foto con Marirumbas y con Juan Carnaval, Juan y yo, y este, y tan de repente sube Willy Colón, agarra, nos ve y dice, no, 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 yo no voy a tocar si estos dos están ahí. Nosotros nos quedamos. Ja, 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 no es cierto, vengan a tomarse la foto conmigo. Nosotros, no manches, ¿se acuerdan? Willy Colón, ¿no? Que es, que es una, una institución en la, en la salsa, ¿no? Claro. O sea, a tal grado llegó de, de, de cotorrearnos, ¿no? Claro. Aquí en el, en el Zócalo, un quince de septiembre, me, me tocó también con Tito Nieves, Juan tenía que ir a trabajar a, a Capecio y me dejó, me dejó ya para presentarlo, este, y, y pues la idea era ya nada más, este, lo presentamos y, y nos vamos, ¿no? Bueno, yo todavía me quedé, este, ahí un, un ratito, pero Juan salió tendido, y se me acerca el manager de Tito Nieves y me dice, el señor Tito Nieves, con todo respeto, me pidió que si usted lo pudiera despedir, porque para él es usted su hermano menor, así, de, de Tito Nieves, y yo, neta, no manches, agarra, voltea y, mi hermano, mi hermanito menor, a ver, pásale, y ya lo, lo tuve que despedir, pero, pero leyendas de la salsa de ese calibre, claro. Que dices tú, no manches, no lo, no lo puedo creer, pero es, ahora sí que, a base de, de todos los años, todos estos años que hemos, que hemos trabajado juntos, y, y pues, imagínate, esas personas que conocen, pues, millones, o sea, millones de personas que han viajado a miles de lugares de, de todo el mundo. Claro. Y que lleguen, lleguen a Veracruz, y se acuerden de, pues, unos humildes conductores y locutores, pues, les zumba la carabina, pues, algo, algo tuvimos que haber hecho, ¿no? Pues, muchísimas cosas han hecho ustedes dos. Sí, sí. Y aparte de conducir, de traer la música para acá a México, todo esto, y quiero comentarte, o decirte sobre, ¿cómo fue tu reacción la primera vez que Juan gritó jarocho? Fíjate, la primera vez que Juan gritó jarocho, ¿cuál fue mi reacción? Eh, yo lo conocí, eh, porque iba en la secundaria, en el bachillerato, escuchaba yo hablar del show de Juan Santiago, y tan de repente, pues, organizan una tardeada en el, en el bachillerato donde yo iba, y lo voy a decir, el con Aleph, eh, así, luego, porque me castran así, ah, pues, con razón, así, estudiaste, no sé, este, embarazamiento, este, no sé, robo a mano armada, o cosas así, ¿no? Ajá. Este, eh, estudié en el, en el Conalep, soy técnico en informática titulado, y este, y, 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 y Juan llega a animar, y bueno, pues, empiezo yo a ver todo el show y todo el rollo, pero yo no era participativo, o sea, jamás me hubiera imaginado que año y medio, dos años después, iba yo a estar trabajando con, con él, y jamás me hubiera imaginado que veintitrés, todavía veintitrés años, eh, más, íbamos a ser, este, súper amigos, amistad, o cosas así, vaya. Claro. Sí, sí, o sea. O sea, nunca, nunca reaccioné, nunca respondía a su llamado. No. No, no, o sea, yo estaba así con los brazos cruzados, así, ah, chido, va, va. Sí, 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 o sea, y no porque no quisiera, sino que no me, no, no me enganché en ese momento. Sí. Entonces, te repito, ¿cómo, cómo es la, cómo es la vida? ¿Cómo, cómo son las cosas? Que, este, el mismo destino nos viene a poner en cabina, él es el que me pone mi nombre artístico, eh, él es prácticamente, también lo, lo voy a comentar, este, eh, ha sido como mi, mi figura paterna durante todos estos años, eh, hay una brecha generacional entre Juan y yo de veintitantos años, él, él tiene sesenta y, ¿qué? Va a cumplir este año sesenta y cuatro, este, yo voy a cumplir cuarenta y uno, ahora sí que cuando, este, eh, cuando yo lo, tengo la edad cuando, cuando yo conocía a Juan, vaya, este, él, yo lo conocía a los cuarenta años, y, y bueno, nos llevamos veintitrés años, y, y también encajamos, los dos somos signos Leo, este, de hecho, una semana, este, después cumple, cumple Juan, este año, ahí nos estamos, así, dando regalos, luego, así, de, de puro, de puro castre, así, yo le envuelvo el, el regalo, así, imposible de abrir, y luego él me, me, este, me compra, no sé, un envoltorio de niña, así, y así nos las estamos llevando, así nos las estamos llevando, pero, pues, te repito, ¿no? Una, una amistad muy, muy sincera, una amistad muy, este, hermosa aparte, este, que por ahí luego también, ¿no? Confunden, ¿no? Ah, estos dos son pareja, ya, son gays, y que quién sabe qué, todo ese rollo, ¿no? Pues que digan, que digan lo que quieran, ¿no? Pero, pero, pues, te repito, ¿no? Yo a, yo a Juan también lo veo como una figura paterna, ¿por qué? Porque, en lo personal, ¿no? Este, mi papá, este, nos abandonó a mi hermana y a mí cuando yo tenía seis años y mi hermana cuatro, y, pues, no, no crecí con una, una figura paterna, llega, llega Juan precisamente, y es el que me empieza a guiar y todo el rollo, de hecho, aprendí yo, precisamente, a hacerme el nudo de corbata, porque Juan era el que me hacía los nudos de corbata luego para, para los, este, los eventos, yo no sabía hacer, este, te digo, no, no tenía esa, esa figura paterna así de que, oye, aguántame, mira, este, se hace así, y de tanto ver cómo me hacía mi, mi nudo de, de corbata, pues, aprendí, y así el pinche Juan, así como pavorreado, ¿no? Ah, ya aprendió el gordo a hacer su nudo de corbata, ¿no? Ya no, ya no van a andar molestando, ¿no? Bueno, era, era un dúo en Hexa, llegaron a ser un dúo en Hexa, pero tú ya no estás en Hexa. No, ya no estoy en Hexa, desgraciadamente, este, desgraciadamente llega una, una jefa de los mochis, no sé si era gordofóbica, no sé si le caía yo mal, no sé, me traía, este, en, en friega, no me pautaba controles remotos, este, me, me hacía ver, este, como, no sé, alguien, eh, apático en la, en la empresa, cuando yo siempre en la empresa, bueno, hacía yo, eh, funciones que no me correspondían, por ejemplo, ya que era yo locutor, pues, no tenía yo que andar operando, y seguía operando, no tenía yo que andar produciendo, y seguía yo produciendo, toda la vestimenta del programa, ¿a qué se le llama vestimenta? A, a los saludos, este, a, a todo lo que escuchas, así, de, este, ex FM, noventa y tres, un tres, las mega noches, con Juan Santiago del Topper, un par de babosos, etcétera, bueno, toda esa producción, yo la hacía, cuando a mí no me correspondía, claro, y, y pues esta, esta chava, pues, empezó a tirarme tierra, tirarme tierra, tirarme tierra, hasta que el corporativo, eh, llega, este, la contralora de, de Cuernavaca, y también el director artístico de Cuernavaca, y, pues, me dan las gracias, pensando también, que si me iba yo, pues, Juan iba a renunciar, pero no, hasta el momento, Juan sigue ahí, lo tienen atado de manos, porque, pues, Juan, ahora, pues, eh, convirtió, a mí me da, pues, eh, hasta cierto punto, pues, eh, coraje, ¿por qué? Porque no, no puede explotar bien su, su talento, mi, mi carnal, y aparte su creatividad, porque, pues, se volvió definitivamente en un, en un presentador más de, de canciones, ¿no? O sea, ya no, le ponen el show de Juan Santiago, cuando, pues, definitivamente, le dan un minuto, dos minutos al aire, ¿qué puede hacer en, en ese momento? Pues, nada más decir la, no, el, el nombre de la estación, decir la rola que pasó, presentar la rola que viene, el número de cabina, y tantón, se acabó. Claro, eh, es muy feo, y, bueno, hablando de ustedes dos que han visto pasar a artistas, no tienen ni idea, entran una nueva generación de reggaetón. Ok. Reggaetón jarracho. Sí, sí. Este, bastante, ya. Sí, sí. Entonces, este, yo se lo pregunté a Juan en ese momento, me dijo que algunos, no todos, pero te lo pregunto a ti. Sí, sí. ¿Tienen la madera para ser artistas de talla internacional? Eh, hay, hay, este, hay talentos, eh, más que nada, cuando se apoyan en buenos productores. Eh, ahorita, por ejemplo, eh, vuelvo a tener en esta nueva etapa de radio, que estoy ahorita en máxima, este, oportunidad de, de programar mis, mis dos horas de, de programa, valga la redundancia, y he sacado, eh, ahí nuevos talentos. Ahorita, por ejemplo, precisamente, eh, Mike Goldman, el representante de, de este, de Lorna, me mandó un nuevo tema de una chavita que se llama, este, Meluaf. Eh, también, por ejemplo, ahorita estoy programando a este de JS Galloso, eh, con un tema que se llama Sicaria, lógicamente también no se van a quedar atrás, los, este, los de vieja escuela, ahorita estoy poniendo al aire, precisamente ayer empecé con una rola que se llama, se hizo pa perrear, de Erebus y Sendel, de, este, Mexican, eh, Mexican, ay, y se me fue el nombre, Mexican, reggaetón, reggaetón, no sé, pero de Lil Curvana, que también ahorita la, la acabo de programar. Claro. Este, Mexican Perreo, perdón, Mexican Perreo, este, Dinastía Ni Se Diga, sacaron un remix de Vaquero con Big Metra, este, pero si hay, hay, hay nuevos talentos, hay nuevos talentos que tienen, tienen madera, pero a veces hay que ubicarlos, ¿no? Porque con tantito que empiecen a despegar, putz, o sea, ya te piden las perlas de la Virgen, ¿no? Sí. Y ese es el detalle, ¿no? Que igual y no se dan cuenta que pueden ser llamarada de petate, y que si nadie los ubica, pues ellos solitos se van cerrando las puertas, ellos solitos se van cerrando las puertas, y pues ni hablar, ¿no? Te digo, también, eh, algo muy importante es de que se apoyen en buenos productores musicales, hay, eh, muy buenos productores aquí en Veracruz, que puedo decir, eh, eh, DJ Rambón, eh, Draco Guay, por ejemplo, este, eh, DJ Nash también, este, este de DJ Largo, este, eh, quién más, vaya, hay, hay infinidad, ¿no? De, de muy buenos productores que, eh, esa base que te va a hacer, este, esa base musical que te va a hacer pegar tu tema, pues es muy, muy, muy importante. Claro. ¿Cómo llegas a Máxima? ¿Cómo llego a Máxima? Eh, con la invitación, eh, primero me propone, este, un amigo que se llama, este, Memo Salinas, eh, me proponen en una junta, que llegaron, ahora sí que, dueño, este, gerente, este, director artístico nacional, y pues sale a la luz mi, mi nombre, ¿no? Pues el topper ahorita no anda haciendo radio, y pues, este, ahí está la propuesta, ¿no? Porque necesitaban, este, a alguien para, este, para reforzar la, la barra programática, ya que, pues nada más habían dos locutores, este, eh, Gloria Karina, y Memo Salinas, y pues ellos se dividían entre, este, toda la programación, ¿no? Entre ellos dos, y, y pues ya después de las cuatro de la tarde, tres de la tarde, en adelante, que era un noticiero de, que sigue siendo el noticiero, pero lo mandan de Coatzacoalcos, no está aquí, este, pues, después de las tres de la tarde, pues ya la estación era pura música, o sea, no había nadie que, quien, este, estuviera ahí acompañando al radioescucha, digo, sale mi, mi nombre, me mandan a, a llamar el director artístico, este, licenciado Arturo Forzan, que también él fue el creador de, este, eh, Vox FM, en su momento, que en su momento también fue competencia directa de EXA, que hasta aquí en, en un carnaval hasta agarraron a huevazos, y todo el rollo, ¿no? Es todo un rollo, que de hecho también cuando me entrevisté con él, lo platicamos, y nos estábamos riendo, ¿no? De todas esas barrabasadas que, que habíamos vivido, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Este, el mismo destino, ¿no? Va, va conspirando para ponerte a las personas adecuadas, este, resulta también que, este, mi coordinador nacional, Tabo Moreno, este, estuvo trabajando aquí para Grupo FM, pero cuando trabajaba en Grupo FM, aquí en, en Zamora, este, escuchaba las meganoches, y escuchaba el tema que habíamos sacado mi carnal y yo, arriba la malandrés, pues lógicamente no lo podían poner, porque, pues éramos, éramos la competencia, pero ya fuera de, de este, ¿cómo se llama? Del aire, que diga, fuera de, de la estación, ya ellos ponían en su carro y todo el rollo, arriba la malandrés, y es más, hasta nos escuchaban, ¿no? Dicen, no manches, este, cómo, cómo da vueltas la vida, ¿no? Y así fue que, que llegué a, a máxima, y ahorita el diecisiete de marzo cumplo ya, este, ocho meses al aire, apenas ocho meses al aire. Pero en total, ¿cuántos años, en teoría, llevas al aire? En total, así, al aire, estuve después de Hexa, en, este, más latina, tuve año y medio, y de ahí, pues, ahorita ocho meses, así, en total, pues, ¿qué te diré? Unos diecinueve años, diecinueve años al aire. Ajá. Pasando a voz para la gente. ¿Planes a futuro? Planes a futuro, pues, seguir trabajando con, con mi carnal, seguir trabajando con mi carnal, este, no, no me gusta mucho hacer tantos planes a futuro, ¿por qué? Porque, eh, yo soy de la mentalidad de que, eh, pues, eh, también el universo, como te tiene un plan para ti. Claro. Eh, definitivamente, pues, uno, no sé, tiene esas metas, ¿no? De que, ah, bueno, pues, voy a hacer esto, esto, ta, 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 ¿no? Pero luego la misma vida, ¿no? Te va, este, llevando a un buen camino, un mal camino, que solamente tú, este, vas a ir sembrando esa, esa semillita, y, pues, definitivamente, ¿no? Yo te puedo decir, ah, bueno, pues, quiero yo un negocio propio, no sé, poner mis hamburguesas, tupper, etcétera, ¿no? Este, pero, pues, quién sabe, o sea, no, nada, nada está escrito. Nunca sabe uno, ¿no? Exactamente, nada está escrito, eh, pero, pues, sí, mis planes, eh, definitivamente seguir trabajando, este, con, con Juan, hasta donde Dios lo permita, este, luego me dice, no, pues, es que tú me vas a enterrar, que quizás, ¿qué? No, pues, tú eres eterno, tú eres eterno, es más, tú me vas a enterrar a mí, vaya, sí, 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 tú vas a seguir animando, vaya. Bueno, por ahí dice que, que lo metiste a un, este, de muerto, ¿cómo se llama? A una urna. No, 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 este. Que lo pusiste seguro y que lo dejaste ahí. Ah, no, es que, no, 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 un ataúd, es que eso fue en una, en un entierro de Juan Carnaval, eso fue en un entierro de Juan Carnaval, este, pues, mi carnal, que es jiribilludo, bueno, agarra y se mete al, al ataúd, y ya, pues, lo agarré, no, no le puse candado, sino que simple y sencillamente, pues, me dejé ir todo el peso, y ya se empieza, Topper, 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 ya, no manches, ya, ábreme, loco, ya, o sea, ya se le estaba acabando también el, el aire ahí adentro, ¿no? Y ya todo el mundo ha botado la risa, vaya, pero el angustiado. Topper, qué gran charla, me, me ha encantado estar aquí contigo y con Juan, anteriormente, creo que son una gran dupla, es este, yo siempre veo, por ejemplo, hay duplas como Martino Luis García, en cuestión de deportes, entonces, a veces las duplas funcionan, a veces no, en su caso funcionan al cien por ciento, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y me encanta estar con ustedes, me encanta hablar con ustedes sobre temas, pues, de musicales y temas de historia moderna de Veracruz, digamos decirle así, y te agradezco el espacio que nos das para poner este, ese podcast al aire. No, pues, al contrario, muchas gracias, me quedo, Rodolfo, por la, por la invitación, y, y, pues, bueno, o sea, así que, este, podríamos, eh, Juan y yo sacar un libro, o es más, no, no un libro, sino una enciclopedia entera de. Un portal, todo eso. Sí, sí, o sea, de cuanta, cuanta tarugada hemos, hemos vivido, pero un placer enorme por haberme invitado, mi querido Rodolfo. Esperemos algún día invitarlos a los dos juntos para ver cómo se arma el, el ajito de aquí. Sí, sí, que ahora que coincidamos ahí en, en, este, ¿cómo se llama? En nuestros horarios. Claro, sí. Sí, sí, con muchísimo gusto. Olvídate, vaya, estamos, estamos más que puestos. Bueno, pues, muchas gracias a todos ustedes por vernos. ¿En qué redes ya les puedo pedir? Ah, mira, en Facebook me puedes seguir como Topercureño, con doble P, este, igual Instagram, en lo que es el, el ex, en, también en lo que es el TikTok, y en el YouTube estoy como Eduardo Topercureño. Claro, pues aquí les dejo sus redes sociales abajo, y esperando que nos vean la próxima semana con otro video. Muchas gracias a todos, y adiós.